Hacer la compra en los mercados de Lima tiene el alto riesgo de llevarse a casa también el coronavirus, que está presente en buena parte de los comerciantes que han hecho de los centros de abasto el principal foco de contagio de la enfermedad en Perú. El presidente Martín Vizcarra ordenó evaluar y reorganizar de manera urgente 36 instalaciones de este tipo en la capital piruana, y los primeros resultados fueron devastadores. Ninguno de los mercados inspeccionados hasta ahora se salva. Todos tienen en sus puestos de venta a portadores del virus SARS-CoV-2 y, en algunos casos, en una proporción y concentración alarmante, como en el mercado mayorista de frutas de Lima, donde el 80% de los comerciantes dio positivo para la COVID-19. De los 198 vendedores a los que se les practicó la prueba, 157 estaban contagiados, lo que supone un récord de concentración del virus, muy por encima del 13,5% de positivos registrados a nivel nacional. Los preocupantes números confirman al Distrito de la Victoria a la cabeza del promedio por habitantes de casos del COVID-19 en Lima, donde se concentran casi 50.000 contagiados, el 65% de los más de 76.000 a nivel nacional. En Perú ya se han cerrado 17 mercados en operativos que inicialmente estuvieron encabezados por el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, quien la semana pasada dio positivo para la COVID-19 y se convirtió en el primer miembro del gobierno peruano en contagiarse del coronavirus. Además de los mercados, las colas de los bancos y el transporte público son también focos de contagio, que han llevado a que Perú registre hasta el momento 76.306 casos de COVID-19, desde que el 6 de marzo se detectó el primer caso con 2.169 fallecidos.